Listos, dale, se queja. Programa 5, toma 3. Ok, listos. Action. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Seguirnos a través de arroba gerenciatodos, donde por cierto, nos llegan algunos tweets relativos al tema de la información. Hoy estamos con el periodista Isnardo Bravo. Y estamos tocando el tema de la gerencia de la información, cómo distinguir la información que efectivamente es veraz de la que no lo es, en el mundo empresarial. Nos llegan unos ejemplos aquí, voy a sintetizarlos. Uno referido al tema de la información que da la empresa, que no se corresponde con la información que a veces hay en el mercado. Y eso ocasiona que, por ejemplo, el nivel de reclamos aumente. Y la insatisfacción del cliente aumente, versus quizás una campaña publicitaria que suena muy bien, se ve muy bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, yo creo además que, si nos metemos un poco en Honduras, el mundo esotérico y demás, que ahorita viene la gente con la nueva era y todas esas cosas. Pero realmente algo está pasando. Algo está pasando en la humanidad. La gente está como buscando cosas, buscando respuestas, revisándose. Y obviamente la comunicación no escapa a eso, en ninguno escapa a eso. Lo hemos hablado en el transcurso del programa y cuando hemos hecho las pausas. Hay un problema cuando hay divorcios entre lo que se dice y lo que se hace. Hay problemas cuando se comunica una cosa que la gente, que no es tonta, porque tratar a la gente de tonta, de pensar, no, ese es ignorante, ese no piensa. No, eso es una locura. Realmente eso es lo que nos ha ocasionado muchos problemas, a mi humilde opinión. Entonces, hay que rescatar la credibilidad. Ya las empresas, el gobierno, las empresas, las personas, todos, necesitamos tener credibilidad. Un ejemplo, me citaste al programa, me dices, ven a tal hora, y yo llego a dos horas después. Entonces, dice, oye, yo te dije que venía, vamos a poner una hora, once, y llegué a las doce y media. Hay un problema de credibilidad. O sea, si eso lo hago y tenemos el programa juntos, y entonces yo hago eso constitucionalmente, y hay un momento en que yo todos los días tengo una excusa, pero hay un momento en que dices, lo volvió a hacer. Distinto es que si tú me dices a las once, y yo llego cinco para las once el primer día, en la segunda oportunidad a las once, la tercera a las once, el día que yo no llegue a las once, tu pensamiento va a ser es, le pasó algo. No que el tipo lo volvió a hacer. Entonces, pareciera que las pequeñas cosas hacen la gran diferencia, y en la comunicación es así. O sea, no puede haber un divorcio entre lo que se comunica y lo que se hace, porque lo que eres grita tanto que no escucho lo que dices. Sí, y hay un tema que quizás a veces con la información se pretende ocultar, temas, por ejemplo, de calidad de servicio. También nos llega a través de arroba gerencia a todos un ejemplo, digamos, paradójico, que es el relativo a a quién va dirigida la información y a quién complace la información. Y es un ejemplo de una empresa donde la gente de mercadeo, de investigación de mercado, los encuestólogos, le dicen al empresario, bueno, mira, la satisfacción del cliente, hemos hecho investigaciones y todas las investigaciones arrojan a nivel nacional que la satisfacción del cliente es creciente, tenemos una curva de crecimiento impresionante. Esa información quizás va dirigida a la cabeza de esa empresa, pero resulta que el de ventas le dice, mire jefe, pero mire cómo tenemos la venta, hacia abajo, y los niveles de reclamo que tenemos de la gente van hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó con esa encuesta? ¿A quién iba dirigida realmente? Un tema de cómo se maneja la información, y estamos hablando de la misma organización. Claro, yo creo que, y vuelvo a lo que tocaba anteriormente, la polarización ha contaminado muchas cosas, y las encuestas, en todo sentido, para investigación de mercado, mercadeo político, mercado empresarial, pueden contaminarse en algún momento por esa realidad que está allí, que no escapa. También creo que tiene que ver, de nuevo, la palabra credibilidad. O sea, ahí se ha perdido, o por lo menos un sector ha perdido credibilidad en las investigaciones de mercado. Y yo creo que estadísticamente eso es una ciencia. O sea, eso tiene bases científicas y técnicas, pero las bases científicas y técnicas pueden ser manipuladas por quien las hace. Y además, pueden generar suspicacia. Y vuelvo al tema, ¿por qué genera suspicacia? Si yo digo, no, esto no es así, y yo tengo credibilidad, la gente dice, no, eso no es así, porque Ignardo dijo que no. Es mi nivel de credibilidad. Pero si yo he tenido algunas sospechas en mi actuación, digo, no, eso no es así. Ignardo otra vez, en el mismo cuento, cree que nosotros somos tontos, que no nos damos cuenta de que él está diciendo algo que no es. Y eso en realidad nos afecta, ¿por qué? Una empresa que necesita investigar su mercado y la encuesta que manda hacer no le está reflejando la realidad, entonces resulta que la empresa mandó a investigar un yogur porque está produciendo yogur y el yogur es lo máximo, y entonces invierte millones de dólares en la empresa de yogur y resulta que el yogur no le gusta a la gente. Pasa obviamente también en el factor político. O sea, ejemplos hay muchísimos. Entonces, hay realidades que, o sea, hay cosas que generan tanta suspicacia que la gente en el fondo dice, bueno, ¿a quién creer? Mi sugerencia es, no le crea, sino al que usted le quiera creer, pero investigue, investigue. O sea, la clave está en investigar. Investigue quién es quién, porque además en este país todos sabemos quiénes somos. Aquí, hasta la señora Petra María de la parte alta de Antima no sabe. O sea, y no hay que subestimar a nadie. Aquí el venezolano es muy sagaz, es muy inteligente, y a veces usamos esa inteligencia para unas trampitas y unas cosas, y por eso nos salen tan bien. Pero sin duda alguna somos sagaces e inteligentes, y yo creo que la gente investigando puede hacer mucho. Bueno, muchísimas gracias, Inardo, por darnos estos insights sobre cómo manejar la Gerencia de la Información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me porté bien, me porté bien. A mí me encantan los temas así, pero bueno, la idea es compartir de verdad, y por eso les agradezco muchísimo el que me hayan invitado. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Los invitamos a nuestro próximo programa, y en este momento, por favor, vean la cápsula informativa de Gerencia útil.